No vas a decir nada. ¿Y qué se supone que quieres que diga? ¿Tú te crees que yo venía preparada para oír que de repente te vas así al otro lado del mundo de cooperante? Sabías que la visita de Juan me había dejado tocado. Sí, sí, ya sé que esa visita te hizo reflexionar un montón. Pero que me lo sueltes a mí así de sopetón. Lo siento, no se me ocurrió otra forma mejor de decírtelo. Si es que encima ya veo que lo tienes claro. Pero... verás, Juan siguió fiel a los ideales que compartíamos en la universidad. Y yo en algún momento del camino, no sé, me desvié y llegué hasta aquí. Y hasta a mí, Teresa. Hasta a mí también. Eso es verdad. Y te puedo asegurar que es lo único que me ha frenado para tomar esta decisión. Pero yo no quiero ser ningún freno en tu vida, ¿vale? No, tú eres lo único que me llena ahora mismo. Pero necesito recuperar mi vocación. Tengo que poner mi profesión al servicio de las personas que más lo necesitan. Pero no te das cuenta que ayudas a un montón de gente. Me has ayudado a mí, has ayudado a Alicia, a Antonio. Y constantemente lo haces todos los días, Teresa. Ya, pero no es comparable. La labor que yo hago en la consulta la puede hacer igual de bien un buen psicólogo. En cambio, para ayudar a personas que están en zonas de conflicto, que huyen de guerras, de violencia. Para eso hace falta tener una determinación especial. Y yo ahora mismo la tengo. Tus pacientes también van huyendo de sus demonios internos. Muchos de ellos han sido víctimas de violencia, de maltratos. Han sufrido pérdidas. ¿No te das cuenta? Los refugiados son personas que lo han dejado todo buscando una vida mejor. Y cuando llegan a nuestras costas, mira lo que se enfrentan. Esas son personas que necesitan ayuda urgente. Créeme que lo entiendo bastante bien. A mí también me preocupa lo que pasa a esa gente. ¿Se te olvida de dónde vengo yo? Pero a mí no se me ocurre venir a cambiarlo todo y a ir detrás de esos traficantes y esas mafias que van con ellos. No estamos hablando de lo mismo. A ver, Teresa, lo que quiero hacerte ver es que te estás olvidando de un pequeño detalle. ¿Dónde encajo yo en toda esta nueva historia de tu vida? Explícamelo. Estás siendo muy injusta. Porque tú mejor que nadie deberías entenderlo. Tú eres policía, tienes una profesión vocacional, te juegas la vida todos los días. Y yo lo acepto. A mí no se me ocurriría decirte que renunciaras a ello. No, ahora sí que no estamos hablando de lo mismo. Y no pongas a mi trabajo de por medio. Porque no soy yo la que está renunciando a nuestra relación o por hacer un cambio de vida laboral. Porque es eso, ¿no? De eso va toda esta historia que me estás contando. Me vas a dejar. Nacha, yo te quiero. Pero ahora mismo nuestra relación no es compatible con la vida que quiero emprender. Y yo necesito hacer esto. Pero ¿cómo puedes estar hablando así de nosotras? Por favor. Teresa, tenemos una vida en común. Teníamos planes de futuro. ¿Dónde? ¿Dónde van a quedar nuestros planes, ah? Y yo lo siento mucho. Yo no sabía que esto me iba a pasar. No lo sabía. Pero estar en coma me ha hecho replantearme la vida entera. Venía a verte, Teresa. Pero bueno, quizá vuelvo mejor más tarde, ¿no? Tranquila, mira. Yo sí hay alguien que son. Gracias, de nuevo soy yo. Está claro que no he llegado en ningún momento. Lo siento. Nos has pillado en medio de una discusión y siento que hayas pasado un mal trago. No hay nada que sentir. ¿Te olvidas de que llevo casada 30 años? He tenido discusiones de todos los tamaños y colores. Además, seguro que Nacha y tú lo arregláis enseguida. No estoy tan segura. He tomado una decisión que nos afecta a las dos y... aunque suene muy egoísta, es inamovible. Si crees que puedo ayudar en algo, siempre puedes darme tu punto de vista. David. David, ¿te das cuenta del lío en el que nos has metido con tu ofrecimiento? ¿Y qué querías que hiciera? ¿Dejar que su holandés nos matara? Supongo que tienes razón. Supongo que solo sirvo para robar. No, no, no digas eso, papá. David, es la verdad. Sin siquiera he podido protegerte de ellos. Dios, ¿qué clase de padre pone en peligro a su hijo una y otra vez? No es culpa tuya. Yo intentaste ponerme a salvo pidiéndome que me marchara. Lo he intentado, papá. He intentado hacerte caso, pero no pude. ¿Cómo iba a dejarte solo sabiendo que estabas en peligro? Lo siento mucho, David. Siento no estar a la altura. Nunca más digas eso. Eres el mejor padre del mundo. En cuanto a lo de robar para los holandeses, es que si supiéramos dónde escondió Toño los diamantes, solucionaríamos el problema. Sí, pero no tenemos ni idea. Así que tenemos que olvidarnos de esa posibilidad. La única oportunidad que tenemos de sobrevivir es que los jefes derrudo el faceten el trato y que nos perdonen la vida a cambio de robar para ellos. No es la única salida. ¿Por qué? ¿En qué estás pensando? Bueno, podemos hacer lo que te llevo diciendo desde el principio. Hablar con la policía. No, esa no es una opción. Nos podría traer problemas. Además, David, piénsalo. ¿Quién nos va a creer? ¿Que di un palo con mi antigua banda porque te habían secuestrado y me amenazaron con hacerte daño? ¿Y que todos los implicados están muertos menos yo? ¿Que los diamantes han desaparecido porque una banda de holandeses me quiere matar si no le digo dónde están? Tienen que creernos. ¿Por qué es la verdad? ¿La verdad? David, la verdad es que si vamos a la policía nuestra vida va a cambiar y a peor. ¿Y cómo crees que va a acabar todo eso? Dudo mucho que termine bien. No sé, David. Por lo menos tú te mantendrás al margen. Si vamos a la policía cabe la posibilidad de que termines en prisión. Yo estoy dispuesto a asumir, a ir a la cárcel, pero tú... no quiero que pagues tú por los errores de mi pasado. Es un poco tarde para eso. Estoy metido hasta el cuello. Bueno, tú... Dame algo de tiempo. Algo sin ocurrir. Tiempo, tiempo, tiempo. Siempre lo mismo. Dejar que las cosas pasen no soluciona nada. Mientras seguir poniendo buena cara. ¿Hasta cuándo, eh? David, no te vayas. ¡David! Mierda. Pues si esa vocación o llamada o como quieras decirlo es realmente poderosa, no hay manera de hacerla desaparecer. ¡Exacto! ¿Por qué tú lo entiendes tan bien, Ináchano? Porque para mí es más sencillo. Además, yo pasé por algo parecido cuando quisiste ser policía. Tenía mucho miedo y muchas presiones. Además, no nos olvidemos que ser policía y mujer en esa época era algo impensable. Estuve a punto de tirar la toalla, pero me di cuenta de que si renunciaba a mi vocación me iba a arrepentir toda la vida. Por eso te entiendo. Ya. Ojalá hubiera sido tan fácil con Nacha. Tienes que entenderlo. Ella tiene otra implicación. Ella quiere estar contigo. Entenderlo de alguna manera significa dejarte marchar. Pero para mí también. No sé, yo... En fin, que... Que te agradezco mucho. Tú y Antonio me habéis ayudado mucho. ¿Antonio? Sí. Él me pilló en medio del dilema y le expliqué. ¿Y qué te dijo? Que tenía que ser completamente sincera con Nacha. Yo te hubiera dicho lo mismo. Hola, María. ¿Puedes un café solo? Ahora mismo. Oye, ¿qué tal, Teresa? Bien. ¿Has pasado la noche en el hospital con ella? No. No quiso que me quedara con ella. Bueno, pues eso es muy buena señal, ¿no? Eso quiere decir que se vale ya por sí misma. Sí, es buena señal. Bueno. Y como ella está casi recuperada, enseguida y que le darán el alta. ¿Te harás contenta, no? Sí. Pues, hija. ¿No lo parece? ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Sí, María. Perdona, es que tengo un marrón del curro y voy agobiada. Gracias. Hola, María. ¿Me pones un cafelito con leche? Sí. ¿No tendrás un periódico? Que tengo un rato libre, así me entero de la actualidad. Mira qué ligérico pan alguno. Tu compañera con un marrón en el curro y tú con tiempo para leer el periódico. ¿Eso te ha dicho? Mírala. Sí, está agobiadísima. ¿Qué? ¿Cómo va, compañera? Oye, yo pensaba que eso de carterista estaba ya feniquitado. Y lo está. Ya, bueno, pero María me ha dicho que anda muy agobiada con el agua al cuello de trabajo. Ay, Elías, es solo una excusa porque no me apetecía hablar de mi vida. Ya. ¿Quieres hablar conmigo? Me va a dejar Elías. Teresa, anda ya. Se va a ir de cooperante con una ONG a un campo de refugiados. Me lo ha dicho esta mañana. ¿No será que anda algo desorientada después de despertar del coma? A veces pasa que el cerebro no funciona, se pierde la memoria. No, no es su caso. Antes de que pasara todo esto, ella ya me había hablado así por encima de este tema. Pero desde que vino su amigo este, que también es cooperante de una ONG, parece que le reavivaron sus sueños de juventud. Yo creía que ella estaba encantada aquí en el barrio con su consulta. Y yo. Yo también pensaba lo mismo. Pero no. Dice que desde que ha estado a punto de perder la vida, pues se ha replanteado sus prioridades. Lo voy a perder. Mira, yo también de joven quise dar la vuelta al mundo en moto y al final no lo hice. Aquí me tienen, no va a pasar nada. Pero bueno, comparar lo mío de la moto con los sueños y deseos de Teresa, pues tampoco. No, y lo que está claro es que yo aquí no pinto nada. ¿Por qué? ¿Y yo qué? Se supone que teníamos planes, ¿no? Yo también tenía sueños. Yo quería ser madre Elías. ¿Y lo has hablado con ella tranquilamente? Teresa ya ha decidido marcharse y no creo que podamos llegar a algún acuerdo. Bueno, Nacha, pero bueno, con esa actitud tampoco ayudar mucho, ¿no? Yo sería capaz de hacer cualquier cosa con tal de estar con ella. Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es ponerte en su piel y tratar de entenderla. Es que no lo sé, es difícil. Pero bueno, voy a darme una vuelta a ver si me aclaro. Luego te veo. Sí. Me ha dicho que acaba de terminar un interrogatorio que nos espera allí. El del tipo que ha robado una gasolinera punta de navaja. Ya, bueno, pero no habría sido mucho más lógico que viniese Alicia a ver el video del despacho. Bueno, chico, pero yo qué sé, pues no he querido insistir. Si nos ha dicho que vayamos por algo será y además que no nos cuesta nada. Bueno, si costa, no nos cuesta. Pero es que a mí estas situaciones... Se lo dices tú, ¿vale? Que a mí esta situación me pone muy nervioso y como muy violento. Bueno, pero somos unos profesionales. Nos relajamos y le decimos claramente que su prima ha aparecido en un video sexual de la forma más suave posible. ¿Y cómo es suave? ¿Cómo se hace de esto de una manera suave? Bueno, pues pasa y ya lo veremos. Venga, tira para adelante. Hola, chicos. ¿Qué novedades hay sobre el caso de los videos sexuales robados? Bueno, hemos hecho ya la visual completa de todos los videos. En todos ellos aparecen los hombres con la imagen pixelada, la cara. Y bueno, hemos concretado que finalmente son diez hombres distintos. ¿Y las mujeres? No se repite ninguna de las mujeres en ninguno de los videos. Sí, bueno, por el contexto creemos que ninguna de ellas sabía que estaba siendo grabada. Así que al parecer ninguna de ellas habría dado su consentimiento para aparecer en esos videos. Pero hay una cosa más. Sí. Adelante. A una de las chicas sí que la conocemos. Yo también la conozco. Es Nerea. Quiero verlo. Mira, esta es una captura de pantalla de uno de los videos. Se la reconoce perfectamente. No hay duda de que es ella. Pero no puede ser. Ella nunca se hubiera prestado a hacer una cosa así. Bueno, ni ella ni ninguna de las otras chicas. En cuanto nos hemos enterado te hemos llamado. Por supuesto, seguramente no tenga ni idea de la existencia de esta vida. y creemos que lo mejor es que se entere por ti. Por alguien conocido porque es un tema bastante delicado. Sí, 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 habéis hecho bien encontrármelo. Muy bien, Marla. Está apagado. Voy a probar en el bufete. Miriam, soy Alicia. Sí, quería hablar con María, por favor. ¿Sabes cuándo volverá? Vale, vale, muchas gracias. Chao. Está con unos clientes y volverá hacia el final de la tarde. Aunque creo que lo mejor es que se lo cuente personalmente. Pues sí, es lo mejor. Oye, Fede, probablemente María querrá verlo. ¿Tú me puedes pasar una copia? Por supuesto, solo estás. Y una cosa más, ¿el protagonista de ese video aparece en algún otro? Pues sí, sí, lo he comprobado y aparece en varios videos más. Quizá ella pueda colaborar con nuestra investigación. Por Dios, pero qué bonito está este crío y gigante, ¿eh? Qué gusto me da de veros así a los tres tan felices. La verdad es que lo hemos pasado bien y hemos conseguido desconectar. Bueno, de eso se trata, ¿no? Oye, pero Alicia ya ha vuelto al trabajo, ¿no? ¿Qué pasa, que ya no patrulláis juntos? Sí, ya ha vuelto, pero a mí todavía me quedan unos días. Supongo que a mi vuelta patrullaremos de nuevo juntos, ¿sí? ¿Y qué pasa, que echabas tanto de menos la comisaría que te ha venido aquí a tomarte el café? No, María, he quedado con Alicia. No sé, tendría que haber salido ya, pero igual se ha liado porque ya se está retrasando. Bueno, pues si necesitas cualquier cosa me llamas, ¿vale? Gracias. Eh, tú, ¿cómo puedes estar aquí tan tranquilo? Vergüenza tenía que darte. Muy bien, ¿qué me calme? Después de lo que ha pasado con mi padre tienes la cara de pedirme que me calme. A ver aquí. Suéltame. A ver aquí. ¡Que me sueltes! No se puede saber qué estás haciendo. Te dejé bien claro que nadie más debe saber que tu padre sigue viviendo. Me importan una mierda tus secretos, ¿te enteras? Por mí que se entere todo el mundo de los chapuzas que sois tú y tu servicio de inteligencia. Por hacer caso a tu jefe y guardar el secreto, mira lo que has conseguido. Que mi padre desaparezca. Julio, nosotros no tenemos la culpa. ¿Cómo que no? Vosotros lo vigilabais y no tenéis ni idea de lo que le ha pasado. Mi padre ahora podría estar muerto. O puede que se haya fugado para evitar hacer frente a los cargos de los que aquí se le acusaron. Yo solo sé que perdí a mi padre por una cagada vuestra. Mira Julio, si no me crees a mí habla con tú y ya está a punto de vivir. Alicia ya me ha contado lo poco que dices. A ver, seguro que tú le dictaste todo lo que tenía que contarme. No me fío de ella. Me ocultó durante semanas que mi padre seguía vivo. Le di igual verme en Chapalvo. Oye, escúchame cánte. ¿Quieres? Las cosas no son tan sencillas. Había mucho un riesgo y no teníamos otra opción. ¡Déjame en paz! ¡Y no me vuelvas a pedir que me calme! Bueno, ¿se puede saber qué mosca le ha picado a este? Pues no lo sabría. Parece que estaba muy nervioso. Creo que todavía no ha superado la muerte de su padre. Mire, perdona, voy a llamar a Alicia para ver si puede venir ya, ¿vale? Hola. Hola. ¿Qué haces aquí? No por esto para ti, ¿no? Pues porque llevo toda la semana saliendo muy tarde y hoy parecía que la cosa estaba tranquila y digo, voy a aprovechar. Bueno, entonces, si te apetece, nos damos una vuelta por la taberna asturiana. ¿Qué te parece? Me parece bien. Muy bien. Bueno, recojo y nos vamos, ¿vale? Muy bien. Oye, he estado viendo a Teresa y me ha dicho que habías pasado tú esta mañana que, por cierto, te agradece mucho que le hayas hecho las veces de psicóloga. Qué exagerada, eso no ha sido para tanto. Me lo ha dicho muy de verdad. A ver, solo le ha dicho que tenía que ser sincera con Nacha, que iba a tomar una decisión que le afectaba a las dos. No sé si me ha hecho caso. Al pie de la letra, ya te lo digo yo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo ha reaccionado a Nacha? Pues no muy bien. La verdad es que se ha enfadado bastante. Bueno, cuando yo he llegado la tensión se cortaba con un cuchillo. Ha salido con lágrimas en los ojos, la pobre. Con lo bien que estoy calladito, ¿por qué me tendré que meter en la vida de la gente? Que no, cariño, que yo creo que has hecho bien. Además, Teresa, no te culpa en absoluto, todo lo contrario, te lo agradece. Yo creo que ser sincero con alguien a quien quieres es un buen consejo. Yo creo que decirle la verdad a alguien que quieres es muy importante. Bueno, yo siempre prefiero que me digan la verdad a otra cosa. ¿He dicho algo inconveniente? No, ¿por qué dices eso? Yo no tengo ningún secreto contigo. No, no aguantaría ni medio asalto en uno de tus interrogatorios. ¿Seguro? Porque a lo mejor no es un secreto tuyo, es un secreto de otra persona. ¿De quién? Pues no sé, de Olga, por ejemplo, que muchas veces te cuenta cosas a ti que no quiere que yo sepa. ¿He aceptado o no? Eh, sí. Justo hace un rato pasó por aquí para confesarme algo. Ya. Pues si te ha confesado algo a ti que no quiere que yo me entere, eso quiere decir que tiene que ver con Julio. Eso es, está pensando en volver con él. Pero bueno, ¿no habían quedado en que eran solamente amigos y socios? La vida da muchas vueltas. ¿Y me lo dices así, tan tranquilo? No es nada definitivo, simplemente se han dado un beso y ya no sabe lo que siente. No han vuelto a salir todavía. Madre mía, ahora que por fin parecía que estábamos tranquilos otra vez. No nos precipitemos. Es que no quiero que vuelva a sufrir. Vámonos dando un paseo a la taberna asturiana y si te relajas. ¿Tú sabes cuántos quesos hay en Asturias? Ay, por Dios, Antonio. Me lo llevas contando desde que somos novios. Venga, vámonos. Pero estaba tan alterado que hasta María se ha dado cuenta de que pasaba algo. Lo siento, Iker. Yo fui la que le dijo que su padre estaba vivo. No se tenía que haber previsto que podía reaccionar así. Bueno, tú no te agobies, ¿eh? Que yo en tu lugar hubiese hecho lo mismo. Cariño, aquí tienes, bien fresquito. ¿De verdad que no quieres nada de picar? No, estoy bien así. Gracias, María. Bueno, si necesitáis algo, me decid. Además, de cierto modo, Julio tenía razón. Quintero tenía que estar vigilado constantemente y había un fallo de tu historia. Me imagino que no tenéis nada nuevo, ¿no? Pero seguimos investigando. Ojalá le encuentren pronto. Ojalá esté bien, Julio, lo está pasando fatal. Si es que es algo normal. Pero algo me dice que su estado tan alterado no era solo por su preocupación. Más bien parecía a otro de sus frotes. Voy a llamarte. Julio, llámame cuando puedas, por favor. Necesito hablar contigo. Un beso. ¿Sigue sin cogerlo? Oye, me tengo que ir. Tengo un asunto urgente y voy un poco tarde. No te preocupes. Yo iré a casa ahora para liberar a Monza. Vale. Gracias. Chao, María. Hasta luego, reina. Hola, papá. Hola, hija. Qué sorpresa. Te hacía en casa. Monza me ha dicho que venía para acá. No, bueno, es que Iker acaba de llegar, pero yo venía a buscar a Nerea. ¿Sabes si ha llegado ya? Pues creo que no. ¿Pasa algo? No, no. Es por un asunto de trabajo. Un tema del turno de oficio. Pues mira, ahí la tienes. ¿Qué tal? ¿Qué tal la reunión, Nerea? Genial. Hay que hacer unos pequeños cambios en la cláusula 2, pero bien todo. Estupendo. Bueno, os dejo que yo tengo lío. ¿Venías a verme a mí? Sí, pero no tiene nada que ver con el turno de oficio. Pues tú dirás. Verás, nos ha entrado un caso en comisaría bastante delicado. Bueno, por eso quería verte personalmente para contártelo. ¿Qué pasa? Siéntate. Una mujer vino a comisaría para poner una denuncia por un vídeo sexual que circulaba por la red. Ella aparecía en ese vídeo y no había dado consentimiento para que fuera grabado. Qué fuerte. ¿Y habéis dado con el cerdo que le hizo eso? No me gustaría tener que defenderlo. Sí, está detenido. Y en el registro que hicimos de su casa encontramos un ordenador en el que había más vídeos como este. Un total de 62. Él no es el único protagonista. Todos los hombres aparecen con la cara pixelada y hemos encontrado a nueve implicados más. En el caso de las mujeres aparecen con la cara sin pixelar y son todas distintas. ¿Cada vídeo una mujer diferente? Y siempre ocurrían en habitaciones de hotel. Al parecer grababan relaciones sexuales que solo duraban una noche. O sea que estaba claro que el objetivo del encuentro era grabar el vídeo y ya. Eso es. Y el caso es que en uno de esos vídeos apareces tú. Eso es imposible. Daría, ninguna mujer dio su consentimiento. Los hombres que le extendían la trampa sabían perfectamente que estaban cometiendo un delito y por eso se han pixelado la cara. Mira, sé que es un tema complicado pero he traído el vídeo por si quieres verlo. No hace falta que lo veas entero pero sí que necesitaría que hicieras memoria para intentar recordar a ese hombre y el lugar del encuentro. No me hace falta ver el vídeo. Solo conozco una persona capaz de caer tan bajo. Tiene que haber sido Sergio Mayoral. Daría, yo he visto el vídeo y si hubiera sido Sergio le habría reconocido. Creo que es importante que lo veas tú. le han quitado el sonido y puedes darle al play tranquila. ¡Gracias! 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 Es Iván, el arquitecto, el que cortó conmigo sin motivo. Ahora lo entiendo todo. Su juego para seducirme hasta que hizo el vídeo y su cambio radical cuando lo consiguió. ¿Cuántas más habrán caído en su red? Alicia, quiero poner una denuncia. Quiero denunciarlo ya. Por supuesto. Mira, ¿sabes alguna dirección donde podamos localizarlo? Si la tuvieras podríamos detenerlo inmediatamente. Claro que la tengo. Tiene que figurar en su ficha de cliente del bufete. Te acompaño. Luego vamos a comisaría a poner la denuncia. No te preocupes, no le voy a decir ni una palabra a mi padre. Gracias. Hola, Pati. Pero bueno, ¿tú qué haces por aquí? Me había dicho Espe esta mañana que te ibas de excursión porque tenías el día libre, ¿no? Pues sí, pero nos hemos tenido que volver a mitad de camino. Mi amiga se ha hecho unas 15. Ostras, tía, qué putada. Pues sí, llevábamos poco más de un kilómetro cuando ha pisado una piedra y se ha hecho unas 15. Total, que hemos tenido que desandar el camino yo de muleta y ella la patacoja. Nos ha dado una eternidad volver al coche. Madre mía, vaya día libre para ser entretenido, ¿no? Pues sí, ponme una caña sin alcohol. ¿Has comido? ¿Quieres que te prepare algo? Eh, déjame que lo piense. Bueno, 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 quién me acaba de alegrar el día. Final de la tarde y sin uniforme. ¿Ya se acabó tu turno? Frío, frío. Entonces has venido a verme porque sabes que trabajo por aquí, ¿verdad? Frío, gracias. Es mi día libre. Me había ido de excursión pero he tenido la mala suerte de que mi amiga se tuerza el pie y me he quedado sin plan. Ya, ¿y vienes a pasar el resto de la tarde aquí, a la puerta de tu trabajo? Es que mi amiga Vero vive por aquí y la acabo de dejar en casa. ¿Sabes ya lo que vas a tomar? Hemos hecho la ensaladilla. Está buenísima. Pues es que me acaban de proponer un plan. Me encanta la comida que hay aquí, ya lo sabes, pero vamos a ir a un restaurante que tengo muchas ganas de conocer. Vale, pues... pasarlo bien. Gracias. Yo lo siento por tu amiga, pero su accidente ha sido toda buena suerte. Es más, me vas a dar su dirección y le voy a mandar unas flores, un agradecimiento. Mira, igual con las cosas te puedes ligar y todo. ¿Pero quién te has pensado que soy? ¿Un Don Juan o algo así? Un ligar de empedernido que está todo el día pico y pala. Y dale, con el pico y pala. Lola, escúchame. La única chica que me interesa eres tú, ¿vale? Yo sé que tú aún no te lo crees, pero esta noche te lo voy a mostrar. Vas a pasar la mejor noche de tu vida. Siempre eres tan sobrado. Se llama seguridad a mí mismo. ¿Vamos? Es que tengo que pasar por casa para cambiarme. No, vas perfecta, sí. Es un poquito pronto para ir a cenar, ¿no? Bueno, pues vamos a tomar unas cañas por el centro. Con lo que te he dicho de rogar no quiero perder ni un minuto. No te lo vas a creer, Juan, pero estoy valorando seriamente unirme a ti en Grecia. De vacaciones no, como cooperante. Pero sí sabes que me hace mucha ilusión. Oye, te quería hacer una pregunta. ¿Tú sabes si hay muchas solicitudes para esa vacante? Ya, bueno, no sé, pero mi experiencia es un poco reducida en ese campo. ¿Cómo inmediata? Ya, pero yo tengo que solucionar cosas aquí antes de irme. No, 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 claro, lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Sí, en cuanto pueda te llamo y te digo algo, ¿vale? Vale, 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 gracias. Un beso, adiós, chao, chao. Te iba a llamar. Me quedé con muy mal cuerpo cuando te fuiste. No sé, me gustaría solucionar las cosas. Ya, por eso también he venido. Perdóname por haberme marchado así de esa manera, lo siento. No, no hay nada que perdonar. Es lógico que te quedaras en shock con la noticia. Y además la llegada de Claudia pues no nos dejó seguir la conversación. Qué horror, ¿qué habrá pensado ella? Bueno, eso es lo de menos. Yo quiero que sepas y te sirve de consuelo que yo también estoy descolocada con esta decisión. Hace unos meses ni me lo habría planteado. Bueno, yo ante todo quiero que sepas que estoy haciendo un esfuerzo desde lo más profundo de mi corazón para tratar de encajar y entender todo esto. Además estuve hablando con Elías y me hizo caer en cuenta que estaría bien ponerme un poquito en tu lugar para tratar de entenderte. Es un buen consejo. Me he dado cuenta que lo que más me ha molestado de toda esta decisión tan radical que has tomado es asumir que te alejarías de mí. Porque yo qué sé, si esto me lo llega a decir Patty o David o cualquier otra persona pues yo creo que me alegraría, les animaría, incluso les admiraría por ser tan valientes. Es lógico que te sientas abandonada. Por eso quiero hacerte una pregunta muy importante Teresa, pero quiero que me la respondas con sinceridad. Toda esta decisión que has tomado es meramente vocacional o existencial, llámalo como quieras o... o es una forma para... poner tierra por medio entre las dos. ¿De verdad me crees capaz de hacer algo así? No, yo jamás te haría eso. A ver yo también estoy renunciando a mucho por seguir con mi vocación, ¿entiendes? Es como... como dar un salto al vacío. Y tengo miedo. Pero sé que es lo que tengo que hacer. ¿Tú eres consciente del peligro y del desgaste emocional que elegir ese nuevo trabajo conlleva para ti? Por supuesto. Pero no puedo traicionarme a mí misma por miedo. Te entiendo. Yo tampoco puedo traicionar mis sentimientos. Por eso... ya sé que es lo que voy a hacer. ¿A qué te refieres? Teresa, yo te amo. Y... voy a acompañarte en esta aventura. Si tu verdadero yo es estar ahí con los refugiados, pues... yo voy a ir contigo vayas donde vayas. He traído. Con la buena palabra. Vamos, ven. Anda, cariño, ¿qué hacías ahí a oscuras? ¿Te has comido todo el helado que falta ahí? Bueno, va a empezar la chapa. Chapa no, hombre, simplemente. Nos ha extrañado de que estés ahí, nada más. ¿Ahí cómo? Comiendo helado, viendo la tele... No sé, es algo que hace más o menos del 80% de la población. El 80% de la población cuando le preocupa algo o cuando tiene cargo de conciencia. Ya, pues no es mi caso. ¿No? Pues yo creo que sí. Yo creo que estás pensando en Julio y que no sabes qué decisión tomar. No sé, que me hablas. Sí lo sabes, cariño. Julio te ha besado y ahora no sabes si volver con él. Muy bonito. ¿Qué quieres? Tu madre tiene que estar al tanto, ¿no? Sobre todo después de lo mal que lo pasaste la última vez. A ver, Olga. No la tomes con tu padre. ¿Por qué no nos cuentas lo que te pasa? Es evidente que estás preocupada por algo, ¿no? Pues cuéntanoslo, a lo mejor eso te alivia. Prometo no darte el sermón. Bueno, a lo mejor tenéis razón. Venga. No sé, es que... Noto que hay mucha química entre Julio y yo. Y ahora estamos tan bien, no sé, me siento tan a gusto a su lado. ¿Pero? Pero tengo miedo de que todo sea una ilusión. Que de repente se rompa la magia y volver a pasarlo igual de mal. Ya. Pues no sé lo que opinará tu padre, pero yo creo que si en estas circunstancias estáis bien, pues... ¿Para qué cambiar? Quizá lo mejor sea que sigáis como socios y como amigos, de momento al menos. ¿Tú qué piensas? No sé, a mí me faltan datos. ¿Qué opina Julio? ¿Lo habéis hablado? No. Es que prefiero tener las cosas claras antes de hablar con él. Además, no he vuelto a verle desde que nos besamos. Julio... Eh... Pasa, pasa. Buenas noches. Perdón por las horas. Quería ver a Olga. Dime. Es un asunto muy importante. Necesitaría hablar con ella a solas. Sí, estoy bien. Mira, mira. Llegas justo en tiempo. Ponte a barrer. Papá, se lo vas a seguir haciendo como si nada. Que es que nunca te cansas de fingir y de disimular. Es lo que toca. Cabeza fría y mira del frente. No, no, ya está bien. Lo que toca es ir a la policía y bajarnos de una vez de esta bola que no para de crecer. Yo te he dicho que esta es una decisión que tenemos que meditar. Se trata de nuestras vidas. Que hay que meditar. Tenemos que mantener la calma. No tenemos que precipitarnos. Gracias a tu intervención hemos logrado salvar la vida. Y hemos conseguido un tiempo precioso para pensar cómo salir de esta. Un tiempo que no nos va a servir de nada. Porque... Las cosas están bastante chungas. Escucha, papá. Tenté a Rudolph con la oferta de que robaras para él como último recurso para que no nos matara y para poder ir a la policía. Pero lo que no podía imaginar nunca es que te tomaras esta oferta en serio. No, no. Yo no te he dicho que vaya a trabajar para los holandeses. Lo único que digo es que necesito más información antes de tomar una decisión. ¿Qué información necesitas? Pues quiénes son los jefes de Rudolph. ¿Qué están buscando? ¿Qué quieren de nosotros? Ya lo sabes. Los malditos diamantes. Qué bonita estampa familiar. Padre e hijo trabajando en el negocio como si nada. Al final voy a tener que pensar que tu verdadera vocación es ser frutero. Yo pensaba que era una tapadera. Pero aquí estáis con las puertas abiertas al público. Como si no hubiera pasado nada. Tenemos que aparentar normalidad. Si cerráramos llamaríamos la atención. La única vez que cerramos fue por defunción. No, no te preocupes. Si cumplís con tu palabra no hará falta que nadie cuelgue un cartel funerario. Tengo un trabajo para ti. ¿Significa eso que tus jefes han aceptado la propuesta? Pues eso parece. Tienes suerte de haberte ganado tanta fama en el pasado, chispas. Aquí tienes la información. Reventar una caja fuerte era tu especialidad, ¿no? Pues aquí tienes el modelo y las especificaciones para las que vas a reventar para nosotros. Están las naves de una fundición. Repaso bien la información. ¿Y a ti qué te pasa? Es lo que pediste, ¿no? Vivir a cambio de robar para nosotros. Alégrate de que mis jefes en Amsterdam hayan aceptado. Lo único que puedo alegrarme es de seguir vivo. Estos planos están actualizados. Por supuesto. Estúdialo todo bien. Mañana volveré a pasar y seguimos hablando del tema. Procura ser discreto. Mi desfrazo de abuelita para venir. Así que al final vas a hacerlo, ¿no? Lo vas a robar para ellos. Oye, ¿seguro que estás bien? Te noto un poco nervioso. Me han dado una mala noticia relacionada con mi padre. ¿Qué ha pasado? Me he enterado de que ha desaparecido. ¿Cómo que ha desaparecido? Pues que ya no está en el lugar del extranjero donde se supone que estaba. Y no saben si alguien se la ha llevado, si se ha escapado, si lo han matado. No saben nada. No tienen ni rastro de él y yo me estoy desesperando. Pero ¿cómo ha pasado algo así? Eso suena un poco raro, ¿no? ¿Crees que me lo estoy inventando? No, no. Simplemente digo, pues, que es raro que pase algo así. Si no te lo crees, le puedes preguntar a Alicia. Ella está al tanto de todo. Que no, Julio. Que sí que te creo. Solo he comentado que la historia, pues, es un poco extraña. Pero bueno, entiendo que no estés bien. No es una buena noticia. Todo esto me ha hecho pensar mucho, ¿sabes? Los meses que pasé junto a mi padre fueron los mejores de toda mi vida. Aunque tuvimos algunos problemas, él me hizo sentir, por fin, lo que es pertenecer a una familia. Algo que ni siquiera con mi madre había conseguido. Bueno, no pierdas la esperanza. Ya verás, lo van a encontrar, os vais a dar a encontrar y vais a recuperar todo el tiempo perdido. No. No quiero que mi felicidad dependa de su destino. Él tiene su vida y yo ya tengo edad de empezar a construir la mía. De formar mi... mi propia familia y... conseguir de nuevo la estabilidad que eso me da. y eso solo lo puedo conseguir junto a la mujer que amo. Olga Torres Miralles. ¿Quieres casarte conmigo? Julio, pero... tú y yo no... no estamos juntos. Pero estoy seguro de la química que fluye entre nosotros, Olga. Tú lo sabes. El beso que nos hemos dado lo demuestra. Estamos hechos en uno para el otro. A ver, yo también he pensado en ese beso, pero... no estoy tan segura. Yo nunca he dejado de quererte, Olga. Tú lo eres todo para mí. Sin ti no puedo dar dos pasos sin tropezarme. Tú me completas, me das... me das estabilidad. Eres lo que da sentido a todo. Te necesito y quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Qué? ¿No tienes nada que decir? Es que... no sé, creo que pones mucha responsabilidad en mí y... yo no estoy preparada para algo así. Claro que sí, te lo acabo de decir. Tú lo eres todo para mí, Olga. Pues por eso, Julio. es que suena más a chantaje emocional que a petición de matrimonio. Te quiero. Y sé que tú a mí también. Julio, yo te quiero, pero... pero como amigo, no como mi marido. Julio, espera, te lo puedo explicar. Soy bipolar, no tonto. Me ha quedado muy claro. Uno es uno. ¿Pero dónde vas a ir? ¿Y a ti qué te importa? Julio, que no me quiera casar contigo no significa que no me preocupe por ti y que no me importes. Pues métete la preocupación por donde te quepas. ¡Qué idiota! Sí. Me ha quedado otro día para ir a ese restaurante. Bueno, la idea de irnos de cañas ha sido tuya, ¿eh? Bueno, porque no podía imaginarme que conocías tantos sitios. Si conoces más sitios que yo. Menos el último. El último no tenía ni idea. Vamos, que lo has propuesto y estaba justo a cien metros del hotel. Qué casualidad, ¿eh? Veo que sin placa y sin esposas aún sigues buscando el delito. ¿Qué pasa? ¿Quieres esposarme? Ni esposarte ni desposarte, ¿eh? No te asustes. Aunque ya te gustaría, ¿eh? Me encantaría. Pues me he dejado la placa y las esposas en casa, pero bueno, llegados a este punto podremos divertirnos de otra manera, ¿no? Voy al baño, vale. ¡Mira, vale! Sé que tienes que ver a esta idea. No es donde te дней. Nos destran,য campo a thinking, Tú, ¿no? Tú, ¿sí? Tú este punto? Tú, ¿sí? Tú, ¿sí? Tú, tú y tú, ¿as? Tú, 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 tú y tú. Tú, tú, tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Hola, Pati. Hola, chicos. Oye, ¿podemos tomar algo? Estaba recogiendo, pero no os preocupéis. ¿Qué queréis? Una atila, por favor. Yo un café. Creo que va a ser una noche bastante larga. Vale, ¿vosotros dos queréis algo? No, gracias. No te preocupes, Nerea, que aunque todavía no hayamos podido localizar a Iván, estoy convencida de que esta noche no pasa, que pillemos a ese desgraciado. Hay un par de gentes vigilando su casa. En cuanto aparezca por allí, le detendrán. Saber que va a ser detenido no va a borrar el vídeo. Me va a hacer olvidar que me ha utilizado para algo tan asqueroso. Todo indica que esos hombres grababan esos vídeos para compartirlos entre ellos, pero el detenido en un alarde lo subió a la red y se ha hecho viral. ¿Y a qué se supone que se dedican estos tíos? ¿Tienen una especie de club de viciosos sexuales o simplemente es una competición para ver quién consigue más vídeos con más chicas diferentes? Eso parece, pero todavía no lo sabemos seguro. El único detenido que tenemos se niega a declarar. Pero escúchame, Nerea, te prometo que vamos a detener a todos los miembros de ese asqueroso club y requisaremos los vídeos para que no haya más víctimas ni más filtraciones. Ojalá. Es crucial dar con Iván. Además, la información que tiene en su ordenador es... nos va a ser de mucha ayuda. Y saber que lo tuve allí delante, en comisaría, con esa cara de inocente que tiene. También me ha venido mucho por aquí. Su estudio es el encargado de remodelar la plaza de las hemáfolas. ¿Estáis hablando del arquitecto? Sí. ¿Por qué ha pasado hoy por aquí? Sí. Sí, ha estado a última hora de la tarde. Bueno, he sido con Lola a cenar. ¿Cómo dices? Sí, a la pobre se le estropeó el plan de la sierra. Su amiga se cayó, se hizo un esguince y él ha tenido que acompañar a casa. ¿Estás segura de que se fue con Iván? Sí, sí. Además que Iván con ganas de pasárselo bien. Tú no sabes el tonteo que se traían, ¿eh? Tenemos que localizar a Lola cuanto antes. ¿Por? No pasa nada, Paddy, no te preocupes. Bueno, por lo menos tenemos la oportunidad de localizar a Iván. Espero que no sea demasiado tarde. Me vuelves loco. ¿Y eso a cuántas se le has hecho este mes, eh, don Juan? ¿Eh? ¿Eh? Es el mío. ¿Quién es? Es de trabajo. ¿En tu día libre? Tiene. No contesta. Sí, igual ya no está con él. Llama el otro día, Esme. Debería contestar, ¿no? Ay, espera un momento. Dime. Espero que sea algo importante. Sí, sí, sí que lo es. ¿Estás con Iván? Eh, sí, ¿por? Vale, pues disimula, que no sepa que estamos hablando de él. Te tengo que contar algo muy importante. Pero tienes que actuar con normalidad. ¿Pasa algo? No, es de trabajo. ¿Recuerdas la denuncia de la chica de los vídeos sexuales? Sí, ¿por? Sí, pues en el ordenador del detenido hemos encontrado multitud de vídeos protagonizados por distintos hombres con varias mujeres. Ya. ¿Y en qué puedo ayudaros yo ahora? En uno de los vídeos aparece Nerea Ocaña con Iván en la habitación del hotel. La grabó sin su consentimiento. Lola, ¿estás ahí? Sí, 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 sí. Sabes lo que eso significa, ¿no? Eso significa que sí, que yo me encargo de todo, ¿vale? No te preocupes. Te mando ahora el contacto por si quieres hablar con ella. ¿Para dónde íbamos? Necesitas que te refresque la memoria. Lo que necesito es una buena copa. Esta llamada me ha sacado de situación. Pues déjame que te meto otra vez. De verdad que yo necesito muchísimo para ponerme a tono y liberarme. ¿Qué haces? Nada. Estaba observando esta caja, que es un poco rara, ¿no? No tengo nada con la decoración. Ya, bueno, ¿y qué más da? Juraría que esto no estaba antes, cuando entramos. ¿No sabes algo de esto? Oye, qué calor. Voy a poner el aire, ¿no? ¿Qué haces con mi móvil? Deja eso. ¿Grabas vídeos sexuales sin consentimiento? ¿De qué estás hablando? De verdad me han tenido una trampa. Yo no sé qué es eso. ¿Ah, no? No. Una trampa. Igual que la trampa que le pusiste en área a Ocaña cuando grabaste vídeos sexuales sin su consentimiento. Quedas detenido, Iván. Y ahora, mientras llegan los refuerzos, te voy a leer tus derechos. Tienes derecho a guardar silencio. A no declarar si no quieres. A manifestar que solo declaras en tu juez. Ya no declaraste por pobre. Tienes el día. Tienes el día. Tienes el día. Seguir qué. Tienes el día.